Seguimos conectados con el mundo de la velocidad, seguimos conectados con el motociclismo venezolano hoy desde Turagua, primera válida del campeonato nacional AINFEM 2011 Estamos en el autódromo de Turagua, antes que todo quería darle las gracias a la gente de AINFEM que es la asociación de ensambladoras de motocicletas de Venezuela a la gente de Turagua que nos ha dado la oportunidad de presentarnos acá como MD yo soy el gerente comercial de MD, la planta ensambladora que se encuentra en occidente del país específicamente en Maracaibo somos ensambladores de las motos de baja cilindrada, específicamente de 150 centímetros cúbicos en donde estamos dándole la oportunidad con su motocicleta, con el equipo que prefieran dar la oportunidad de tener en su baja cilindrada la oportunidad de correr en una pista de velocidad para hablar un poquito de nosotros, somos la planta que se encuentra, como repito, se encuentra en Maracaibo nuestro proveedor de nuestras marcas, de nuestras motocicletas es la gente de Haoying Haoying se encuentra en China, nuestra motocicleta es asiática y Haoying pues es la tercera fábrica de motocicletas a nivel mundial Categoría 200, Iván José Escobar, ya un hombre tradicional en la motovelocidad así como en el motocross nacional, hace la pole position luego René Silva, Andrés Ramírez y José García En la segunda línea de formación tenemos en un quinto lugar al Peoto Luigi Álvarez luego Carlos Neuse, Marcelino Silva y Henry Martucci con 1'45'0'17 se ubica en la octava posición Américo Soto y Wilmer Carrillo cierran la grilla de 10 motocicletas de la categoría 200 en su clase stock y también modificadas mecánica nacional Todo listo ya en el autódromo de Turagua se da la salida amigos para esta primera manga de la categoría 200 centímetros cúbicos hace cuatro tiempos en sus dos clases, tanto stock como modificada 6 válidas vamos a tener en esta temporada 2011 cada una de dos mangas, 10 vueltas al trazado Pancho Pepe Crocker de Turagua 2.280 metros de emoción en la punta Andrés Ramírez con el número 53 se quedó Iván Escobar, bajó el cuarto lugar luego tenemos a René Silva, José García, Iván Escobar como hacíamos el comentario, Carlos Neus y Marcelino Silva en este momento ubicado en la sexta posición 12 ediciones de Moto Action de lo que aconteció en esta primera fecha del Campeonato Nacional de la Moto Velocidad Andrés Ramírez, René Silva, José García e Iván Escobar los cuatro primeros de esta categoría 200 bueno aquí la gran mayoría de los pilotos está debutando en la Moto Velocidad por supuesto con el uso de las bragas de seguridad hice la pole position el día sábado en la primera carrera logré conseguir el segundo lugar al final de la carrera estuve bastante cerca del primero quisiera darle las gracias a toda esa gente que ha hecho esto posible a Transwolf a Cooperativa Nacereno 3030 a la familia Lucero que gracias a ellos es que estoy aquí compitiendo y un saludo a Moto Action que viene y está apoyando el deporte a motor que está renaciendo nuevamente en el país si eres miembro del Club Movistar no te puedes perder este 3 de junio el Ghost de Beco gran oportunidad semestral con las mejores ofertas de la temporada presenta tu carnet digital del Club Movistar desde las 7 de la mañana en la tienda Beco del CCCT y disfruta una experiencia única que solo te ofrece Beco con su gran oportunidad semestral tenemos muchas sorpresas para ti Club Movistar te ofrece los mejores beneficios solo por pertenecer Movistar compartida la vida es más 10 pilotos presentes en esta primera válida en la categoría 200 stock y modificada usted también puede ser parte del campeonato nacional unirse a esta nueva iniciativa a esta nueva categoría sea promocionales la segunda parada será el 13 de julio en este mismo escenario el Pancho Pepe Crocker de Turagua ahí veamos yo en el manejo de Marcelo Silva en la categoría 200 se ha modificado en este momento se ubica en la segunda posición junto al piloto Luigi Álvarez que se encuentra liderizando y René Silva José García bloqueando el freno trasero logra controlar haciendo motocross ahí José se fue largo en la frenada del portón pierde dos posiciones recta principal rumbo al banderazo cuadro victoria para el piloto Iván Escobar en la categoría 200 stock y de igual manera para Luigi Álvarez en la categoría 200 modificado quien a posterior en la revisión técnica lamentablemente fue descalificado por no cumplir el reglamento de la categoría y la victoria correspondió para René Silva segundo José García tercero Marcelino Silva la mil centímetros cúbicos Jorge Matisson con la pole position 1.13.563 luego Adolfo Alayón Emilio Giorgio y Edgar Lameda los cuatro pilotos que conformaron la primera línea de formación y entrando en la segunda línea tenemos a Jorge Aguilar con tiempo 1.16.5 Ronnie Frías piloto también con experiencia ya en motociclismo ahora la categoría 1000 se ubica en una séptima posición por delante del piloto Franco de Pepe amigos la parte izquierda de la pantalla Ronnie Frías tremenda largada para este piloto que también nos dicen que es piloto de piques así que tiene buena reacción en el momento de apagarse los semáforos el orden hasta el momento el 72 es de Ronnie Frías en la punta la categoría de 1000 centímetros cúbicos luego Jorge Matinson con el 27 José Aguilar una tercera posición Emilio Giorgio Edgar y el piloto Franco Pepe una sexta posición entrando en este momento ya en la cura Félix Barona o la curva de los baños tenemos a Ronnie Frías piloto que ha participado en el campeonato nacional de la moto velocidad en la categoría monomarca Facer 250 también con experiencia en la categoría 600 super sport así como en el campeonato nacional de motocross mascotas tienda veterinario peluquería canina alimentos mascotas encuentras de todo y más en galerías los naranjos en caracas en la planta baja y ya abiertos en el centro profesional los samanes mascotas encuentra de todo y más el día de ayer hicimos la pole position en unos buenos tiempos de 13.5 hoy en la carrera superamos eso pero bueno ha estado difícil tenemos un compañero de equipo que está bastante fuerte pero bueno estamos aquí preparándonos para la segunda manga del día de hoy esperamos a todos los amigos del motociclismo que se acerquen por acá para que auspiciemos el motociclismo nacional saludos para MotoAction en esta carrera clasifique sexto y estoy probando una moto nueva un R1 Yamaha 2010 totalmente totalmente de carrera y espero tener buenos resultados en la carrera y un saludo a mi familia a mi papá y a mi patrocinante Doctor Moto el orden hasta el momento en la categoría 1000 centímetros cúbicos José Gregorio Aguilar siendo líder de buen desempeño también para Jorge Matisson Ronnie Frías John que en este momento al tercer lugar viene mejorando posiciones el piloto Emilio Giorgio ya ubicado en una cuarta posición de la categoría 1000 centímetros cúbicos tanto José Gregorio Aguilar como Jorge Matisson en un CBR 1000 y un YZF R1 ambos del team Mascotas cruza Jorge Matisson buscando ya la bandera a cuadros buscando el banderazo a cuadros finalmente el ganador José Gregorio Aguilar en esta primera manga de la categoría 1000 centímetros cúbicos el piloto de la pole position Jorge Matisson finalmente segundo Emilio Giorgio tercero Edgar Alamela en su debut en la categoría cuarto lugar y Ronnie Frías en una quinta posición motor fe del 17 al 19 de Jufón Piedro de Caracas un evento promo activa 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 activa